¡Feliz, feliz cumpleaños! Te desea Guillermo Reyes Gracias a Dios Porque existes en el mundo Y a través de mi garganta Yo quiero decirte ¡Feliz, feliz cumpleaños! Gracias a Dios por existir en este mundo Y que cumplas muchos más Y que mi tata de allá arriba te bendiga Y que haga derramar Un montón de bendiciones El día de tu cumpleaños te venimos a cantar Y que seas feliz, feliz, muy feliz ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Y nuevamente Guillermo Reyes te dice ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Gracias a Dios Porque existes en el mundo Y a través de mi garganta yo quiero decirte Feliz, feliz cumpleaños Gracias a Dios por existir en este mundo Y que cumplas muchos más Y que mi tata de allá arriba te bendiga Y que haga derramar un montón de bendiciones El día de tu cumpleaños te venimos a cantar Y que seas feliz, feliz, muy feliz Feliz, feliz cumpleaños Te venimos a cantar No te olvides de mi padre Y su reino celestial Suenen tambores y orquestas Alabemos al Señor Para que los cumpleaños Puedan cumplir mucho más Bueno, Guillermo Reyes ya se va Pero te desea feliz cumpleaños Je, jeeey